¡Chao! ¡Pororo! ¡Guau, es Pororo! ¡Hola, Pororo! Hola a todos, digan cómo están. Juguemos juntos, yo soy su amigo Pororo. ¡Hola a todos, digan cómo están! Juguemos juntos, Poro, Poro, Pororo. ¡Poro, Poro, Pororororo! Un buen amigo alegre es, pequeño pingüino Pororo. Tu gran amigo va a ser, Poro, 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 Pororo. ¡Todos escóndanse! Los debo encontrar, es divertido con amigos jugar. ¡Piedra, papel o tijeras! Tus amigos lo dirán. Juega con Pororo y tú te divertirás. ¡Poro, Poro, Poro, Pororororo! Un buen amigo alegre es, pequeño pingüino Pororo. Tu gran amigo va a ser, Poro, 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 Porororo. Poro, 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 Porororo. ¡Hora de las palomitas! La, 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 la. ¡A mis amigos les encantarán! Hagamos palomitas, un sartén, maíz, mantequilla. ¡Ya estoy lista para cocinar! Ballena, ballena, muy, muy grande ballena, ballena. Canta para mí, así con tu hermosa voz que todo el mundo quiere oír. ¡Eso huele bien! ¡Parece que Lupi está cocinando! ¡Vamos a ver! La, 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 la. ¡Ya estoy lista para invitar a mis amigos! ¡Lupi! Hola, en realidad ya estamos aquí. ¡Bienvenidos! Traeré a Eddie y a Bobby a la casa. Ustedes esperen aquí mientras vuelvo, ¿está bien? Está bien, tranquila. ¡Enseguida vuelvo! ¡Nos vemos pronto! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡No olvidé! ¡Ah! ¡Lupi! ¡Pororo, cronk! ¡Prométenme que no quitarán la tapa del sartén hasta que yo regrese! ¡Cronk! ¡Está bien! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Enseguida vuelvo! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡No, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡El sonido desapareció! ¡Sabe bien! ¿Qué cosa en este mundo puede ser tan delicioso? Ya lo verás. Ya debe estar listo. Tengo curiosidad. ¡Cierto! ¡Lupi volverá pronto! ¡Ahí está! ¡Bororo, cronk! ¿No les dije que no quitaran la tapa? L-Lupi. Por eso les dije que no quitaran la tapa. Si el sartén no tiene la tapa, las palomitas salen volando como ahora. ¡Ajá! ¡Ajá! Lo siento. Tenía mucha curiosidad. ¡Esperen aquí un momento! ¡Haré más palomitas ahora! ¡Está bien! Pororo, ¿sabían bien? Pororo, ¿sabían bien? Son deliciosas. ¡Ya quiero probarlas! ¡Muy bien! ¡Están listas! ¡Están en serio deliciosas! ¡Guau! ¡Parecen flores de nieve! Traeré platos y vasos. Bueno, Lupi... ¿También podemos comer palomitas? Sí. Bueno... Solo si me prometen una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Prometan de que no volverán a quitar la tapa. ¿Está bien? ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Está bien! ¡Está bien! Hubo un pequeño accidente. Pero cuando Lupi vio que a sus amigos les encantaron las palomitas, ella se sintió feliz. ¡Feliz cumpleaños! Nuestros amigos hablan sobre algo en secreto. ¡Amigos! ¡Hola! ¡Krong! 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 ¡Hola! ¿Qué estaban haciendo? Nada en realidad. ¿Cierto, amigos? ¡Cierto! ¡Nada! ¡Ya veo! Voy a subirme a los columpios. ¡Krong! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Krong! ¡No! Yo puedo hacerlo. Lo que tú puedes hacer es... ¡Jekos! No es nada, nada en absoluto. Algo está pasando. ¿Qué pasa, Toby? Pero no es nada. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes algo, no? Es un secreto. ¡Eddie, dime! ¿A dónde se fue? ¿Qué están escondiéndole a Pororo? ¡Cronk! ¡Vámonos! Así que, más tarde... ¿Está bien, Cronk? ¡Me dejaron afuera! ¿De qué? De acuerdo. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Me subiré a un tobogán! ¿Es lo mismo que tú? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Va a ser muy divertido! ¡Oh, sí! ¿Me va a gustar? ¡Sí, claro! ¡Cronk! 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 ¡Oh, qué raro! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡También me gustó! Entonces, ¿están listos? Entonces, vamos a mi casa. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡ ¡Adiós, Pororo! ¡Cronk! 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 Los voy a seguir. Pororo estaba tan enojado que se fue a su casa. ¿Quién es? ¡Pororo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Tu cumpleaños? ¿Qué es eso? Vamos, Pororo, hoy es tu cumpleaños, ¿recuerdas? ¿A mi cumpleaños dijiste? ¡Es cierto! ¡Muchas gracias a todos! ¡Feliz cumpleaños querido Pororo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Los amigos de Pororo lo hicieron muy feliz. Él deseó que todos los días fueran su cumpleaños. ¡La caja sorpresa de Eddy! En esta tarde despejada, ¿qué está haciendo Eddy? ¡Esta caja es muy pequeña! ¡Pero lo intentaré de nuevo! ¡Listo! ¡En verdad me asustó! ¡Ajá! ¡Eso será divertido! ¿Qué está tramando ahora Eddy? ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Oh! ¡Eddy! ¡Hola! ¡Oh! ¡Vine a jugar contigo, Lupi! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Esto no es nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo sea! ¡Entra! ¡Oh! 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 ¡Eddy! ¿Qué hay ahí adentro? ¡Pues! ¡Es un secreto! ¡Cierto! ¡Mejor me voy a casa! ¡Olvidé algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, Lupi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Un pequeño vistazo no hará nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Éxito! ¡Pupi! ¡Ya volví! ¡Ah! ¿Qué debería hacer? ¡Oh! ¡Espera, Eddy! ¿Por qué? ¿Pasó algo malo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No es nada! ¡Je, je, je, je! ¡Casi olvido esto! ¡En verdad me iré ahora! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Ahora Eddy va a la casa de Pororo. Será más sorprendente esta vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Pororo! ¡Eddy, eres tú! ¡Pasa! ¿Qué traes en esa casa? ¡Ah! 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 ¡No es nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cierto! ¡Casi lo olvido! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Enseguida vuelvo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡No se les ocurra abrir esa caja! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que abrir la caja para ver qué hay adentro! ¡Pronk! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué increíble! ¡Qué divertido! ¡Y ahora es el turno de Pobby! ¡Oh! ¡Oh, Pobby! ¡Hola, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta caja es muy importante para mí! ¿Puedes cuidarla un rato? ¡Pero no se te vaya a ocurrir abrirla! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Y! ¡Toma esto! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Es un secreto! ¡Ahora ábrelo! ¿Un secreto? ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡No, gracias! ¡No quiero hacerlo! ¿En serio? ¡Si tú lo dices! ¡Nos vemos luego! ¡Oh! ¡Eddie! ¿Sí? ¡Nuestros amigos vendrán pronto a mi casa! ¿Por qué no vas? ¡Está bien! ¡Nos vemos allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bobby! ¡Llegaron! ¡Entren! ¡Wow! ¡También quería compartirlo con Eddy! ¡Pero no quiso! ¡Oh! ¿No quiso? ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué es eso de allá? ¡Oh! ¡Es de Eddy! ¡Dijo que no lo abriera! ¿Qué? ¿Lo volvió a hacer? ¿Ah? ¿Tú también? ¿Entonces creen que Eddy nos hizo eso a propósito? ¡Cronk, cronk! ¡Mmm! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Volviste! Como no quisiste esto, lo compartí con los demás! ¡oh! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Tienes uno más! ¡No sabía que era pescado! ¡Gracias, Pobby! ¡Eddy, eso es! Esa es la caja que me diste, ¿recuerdas? ¡Oh! Cierto. Eso hice. Los tengamos de Eddy! Eddy cayó en su propia broma. Ya no hará más bromas, ¿verdad? ¡Yo también quiero irme a dormir! Es muy tarde en la noche. Pororo y Krong están dormidos. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no. ¿Por qué vienes tan tarde? Solo tengo una cama. ¿Es muy pequeña para los dos? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Buenas noches! ¡Kronk! 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 Kronk fue a casa de Eddy porque no pudo dormir en casa de Pobby. ¡Oh! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Kronk! ¿Kronk? ¡Buenas noches, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Sí! ¡Claro! Creo que puedo hacer esto con mi robot. ¡Kronk! ¡Oh! ¿Te desperté? Lo siento. Es que cuando tengo una idea, siempre la escribo. ¡Listo! Ya me voy a dormir. ¡Tengo otra idea! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Si hago esto...? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Kronk! 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 ¿No dormiste bien y ya estás despierto? Yo tuve una gran idea nueva para mi robot. ¿Por qué no duermes más? No dormiste lo suficiente. Adiós, Kronk. Kronk fue a casa de Lupi en su última parada. ¡Ay! Debería hacer unos estiramientos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hola, Kronk! ¿Qué haces aquí tan temprano esta mañana? Sí, ya es de día. ¡Mira eso! ¡El sol está saliendo! Se acabó la noche y ya llegó la mañana. ¿Ah? Me pregunto qué sucede. Kronk tuvo que regresar a casa. Por cierto, Kronk también ronca muy fuerte al dormir. ¡Hay un fantasma! La, 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 la. Mis amigos disfrutarán este pan mañana en la mañana. Ah, ahora añadimos algo de sal. ¡Ya no tengo sal! ¿Qué debería hacer? ¡Cierto! Voy a pedirle sal a Pobby. ¡Ay! Hay mucho viento. Debo terminar de hacer hoy mi pan. Así que en marcha. Aunque ya era muy noche, Lupi se dirigió a la casa de Pobby. Muy bien. ¡Está listo! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Muy bien, Kronk! ¡Hay mucho viento! Kronk, quizá debamos volver a casa. ¡Kronk, Kronk! ¡Mi luz! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Esa no era la voz de Lupi? ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Sonó igual a Lupi! ¡Mi luz! ¡Kronk, Kronk! ¿Qué viste? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Kronk! ¡Oh, Marta! ¡Cámonos de aquí! Creo que mi capa voló hacia acá. ¡No la veo! ¡Le pediré a Eddie ayuda! Lupi corrió hacia la casa de Eddie. ¡Eddie! ¿Esa es Lupi? ¡Adelante! ¿Pobby también está aquí? ¡Espera! ¡Listo! ¿Qué te pasó, Lupi? El viento se llevó mi capa volando. ¿Me ayudarían a buscarla? Seguro. No hay problema. La encontraré con mi robot odólogo. Oh, pero no has checado si funciona. No debe haber problema. ¿El robot de Eddie encontrará la capa de Lupi? ¡Kronk, Kronk! Creí que el fantasma no se iba a atrapar. ¡Kronk, Kronk! ¿Qué? ¿Qué hay de Lupi? ¡Oh! Tienes razón. El fantasma quizá haya atrapado a Lupi. ¡Debemos salvarla! ¡Kronk, Kronk! ¡Vamos a salvar a Lupi! ¡Kronk, Kronk! Lupi, ¿dónde estaba? Muy cerca de aquí. ¿Es esa de ahí? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Sí, es esa! Bien, iré por ella y te la traeré. ¡Ahí está! ¡Kronk, Kronk! ¿Estás listo? ¡Kronk, Kronk! ¡Está justo aquí! ¡Está muy arriba! ¡La tengo! ¿Qué pasa? Bajemos primero. ¡Oye, fantasma! ¿Fantasma? ¡Toma eso! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Qué están haciendo? ¡Estás bien, Edith! ¿Lupi? ¿Kronk? ¡Kronk, Kronk! ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué sucede? Venimos a salvarte porque escuchamos tu voz. ¡Creímos que te había atrapado un fantasma! ¿Qué? ¿Un fantasma? ¡Edith me ayudaba a encontrar mi capa! ¿Esto es un fantasma? Supongo que no era un fantasma. Tengan cuidado para la próxima. ¡Ay, no! ¡Mi robot actúa extraño! ¿Qué pasa, Edith? ¡Mi robot está muera de control! ¡Lo siento, robot! ¡No lo hice a propósito! ¡Kronk! ¡Ayuda! ¡No siento, fue un error! ¿Qué podemos hacer? ¡No puede ser! ¡Edith, a salvo! Loopy encontró su capa, pero Pororo y Kronk tuvieron que correr en el bosque toda la noche. ¡Mira, la, la, la! ¡Mira, la, 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 la! Él es el oso polar Pobi El pequeño inventor Eri La alegre Lupi El travieso bebé dinosaurio Cron Y el pequeño pingüino Pororo Somos los mejores amigos de verdad Nos gusta juntos disfrutar Nos ayudamos siempre cuando algo anda mal Somos juguetones, somos comprensivos Pues amigos somos de verdad